Más auto MX Otra forma de medir un terreno Con pasitos Caga, también la gente que se estaciona así, güey Pinchos estorbos, ellos creen que no estorban, pero si Luego cuando se hace más tráfico Están ahí estorbando los güeyes Este tipo de calles todas llenas de baches Me voy de este lado que está más lisito Porque si me voy de este lado Pincho de golpeadero, hijo de su madre Pincho de gobierno repavimenta las calles que no debería Y las que le hace falta Ni las pela, cabrón Casetita Casetita, papá Vamos aquí donde están los El lector de tags Ahí está el tag Nos acercamos Y... Ábrete Se abrió Dios perros You pay, bitches Ta madre Si algo me puede cagar Hoy en la pinche actualidad son las pinches sobras Estoy harto de ver conos naranjas y mamadas No más pinche tierrero Harto de las pinches construcciones De que cierran esta calle Que cierran esta carretera Que no dejan pasar Que se hace pinche trafical ¿Qué está pasando? No Ahahahah Ha, ha, ha Cuatro 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 Coches cuadrados Coches cuadrados